te doy la bienvenida al canal OGOA en la sección recicla arte en esta ocasión haremos una araña a base de un foquito quemado vamos al vídeo lo que utilizaremos es alicates soldador un foquito ya quemado cable y al alambre del mismo cable y esa plaqueta que tiene plomo para soldarlo bueno medimos el alambre más de un dedo y está bien y cortamos doblamos una medida del otro cortamos tenemos un costado doblamos hacia abajo cortamos tiene que ser ocho alambres acá tenemos los ocho ponemos a un costado y ahora viene a ser sus aguijones los aguijones que serán un pedazo un pedazo pequeño damos la vuelta con este alicate y este esa pequeña ahora cortamos ahí está ahora soldar comenzaremos comenzaremos doblando esta parte de aquí la principal lo acomodaremos acá doblamos acá luego acá y por último lo que pisa lo que va a pisar para que pise el suelo uno otro eso aplastamos tiene que quedar así listo utilizaremos este alicate este corta picos para hacer descansar el foco y posteriormente agarramos el alambre con esto vamos a soldar acá terminamos esta maravillosa arañita para que decir que si fue costoso soldarlo pero lo logramos espero te haya gustado y hasta el siguiente vídeo adiós si despegamos por para que las 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.